y hey verdolagas bienvenidos a un nuevo video bueno hoy no traigo noticias tan adelantadoras para el verde están pasando cosas extrañas en el equipo bueno extrañas no se acuerdan que en días anteriores se había hablado sobre la posible llegada de un centrocampista del deporte Stolima Juan David Ríos volante muy destacado un referente de este equipo que Atlético Nacional tenía intenciones en traerlo para poder digamos tener un medio campo muy competitivo con buenas variantes buenas alternativas y pues recordemos que Ríos tiene todavía contrato con el deporte Stolima hasta el año 2024 pero pues el futbolista tenía la intención o tiene la intención de poder salir del deporte Stolima para otro equipo y pues Atlético Nacional no les gustaba pero pues digamos que todo estaba acerca de la capacidad que tuviera Atlético Nacional de poder aceptar la oferta que bueno lo que el precio que colocar al deporte Stolima y ante esto pues la negociación marchaba así sobre planos pero hay otro equipo que se interesó también en los derechos deportivos o en los servicios de Juan David Ríos y se trata del equipo dirigido por el profe Leonel Álvarez y es el Deportivo Pereira sí señores así es que el Deportivo Pereira estaría interesado y haría todo lo posible para poder hacerse con el fichaje de este futbolista y es que recordemos que Nacional a pesar de tener las intenciones parece que va a dejar perder este fichaje parece que no va a hacer nada más lo va a dejar así y la verdad a modo personal siempre ha gustado que Ríos hubiese llegado a Nacional porque pues es un jugador de mucha experiencia es el capitán del deporte Stolima tiene muy buena trayectoria tiene mucha experiencia y pues realmente el deporte Stolima ha sido un equipo muy competitivo y pues digamos que él ha sido parte de esa nómina y pues consideraría que con Nacional podría reforzar muchísimo y podría darle mucha más experiencia a los juveniles pero pues el Deportivo Pereira va con todo por este futbolista así que pues lo más probable es que no llegue a Atlético Nacional la verdad una pena no sé qué pensarán los directivos qué pasa por qué están tan dormidos hombre así que pues pues esperemos que algo extraordinario ocurra que las directivas despierten y pues no se dejen quitar a ese futbolista que a modo personal considero que sería una gran fichaje para el verde y otra de las noticias que me tiene un poco triste es acerca de nuestro lateral André Felipe Román futbolista muy destacado con el verde odiado en millonarios pero Nacional considero que ha hecho un papel muy importante y pues digamos que avanza su tercera fase de recuperación en este momento se encuentra haciendo trabajos de forma individual en el gimnasio de la sede guarne pero pues ya las directivas mencionaron que no van a contar con su servicio ni para la liga primer semestre ni para la copa libertadores y lo más probable es que André Felipe Román vuelva a jugar con Atlético Nacional pues después del segundo semestre después de junio julio del siguiente año así que la verdad pues es una pena porque Nacional sí necesita laterales necesita lateral de mucha confianza de mucho pase mucha precisión y pues André Felipe Román era uno de esos laterales importantes en la saga defensiva Atlético Nacional pues no va a estar con nosotros en el siguiente semestre entonces a raíz de eso esperemos a ver con qué nos sorprenden las directivas llegará un nuevo fichaje o le seguirán dando la oportunidad a los que ya están y pues esperemos a ver qué pasa pero la verdad muy lamentable la noticia André Felipe Román pues esperemos que se pueda recuperar muy pronto porque es un gran futbolista y considero que si sigue manteniendo o bueno si llega con ese nivel que tenía lo más probable es que se ha convocado la selección Colombia o que pues hay mucha competencia pero también sería muy bonito verlo jugar allí listo Erdo Lagas esa ha sido la nota del día de hoy cómo les parece estas noticias acerca de que Juan David Río no llegue a Nacional que se lo lleve el Pereira y pues el no contar con André Felipe Román para el siguiente semestre así que pues me gustaría mucho que opinaran en la cajita de comentarios al respecto y recuerden suscribirse y activar la campanita para que estén actualizados con todo lo que está pasando con Atlético Nacional y recuerden soy del Verde soy feliz y nos vemos en un próximo vídeo